Pajaritos Baila sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul y el ancho mar Pajaritos a bailar, el máscobre saltará, el mayor se envolverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar hasta la noche acabar El piquito se remover y los plumos se cubrir, la colita remover Las rodillas volarás, los saltitos jugarás y volarás Pajaritos a bailar, cuando acabas de bater, tu colita se mover Para un pajarito ser, este bailo es de bailar y a todo el mundo alegrar El piquito se mover y los plumos se cubrir, la colita remover Las rodillas volarás, los saltitos jugarás y volarás Pajaritos a bailar, la colita remover